She got me really crazy, yo, Mike Swag Ella me tiene loco, loco loquito, yeah, mm, yeah, oh, yeah Don Raffaello, Flow Italiano, baby Ayer me prometiste sexo, oh, oh, oh Y yo sé que te gusta lento, yeah, yeah No sé cómo fue, pero de tu cuerpo yo me enamoré No sé ni por qué, pero es que contigo yo lo quiero hacer Tiene un cuerpo de morena, latina, latina Con un bronceado que fascina, fascina, fascina Me gusta tu caminar, como modelo al pasar Como un loco, mami, tiene tu cuerpo Es evidente que me trae sin aliento Me gusta tu caminar, como modelo al pasar Como un loco, mami, tiene tu cuerpo Es evidente que me trae sin aliento Mi piace il tuo corpo quando lo muovi Tu sei la mia giungla, io sono il tuo mogli Lì si mi troverai allo stesso posto Non te necessito, non voglio, ok Oggi non posso, ora non ci sei Ho scansato un po' Solo con lei, e pure con lei Ma solo con te, non santo il rimorso, baby Solo con pensarlo me enloquece De olvidarlo, mami, me estremece Es que es tan bello y diferente Me pongo como un loco cuando te tengo de frente Tiene un cuerpo de morena Latina, latina Con un bronceado que fascina Fascina, fascina Me gusta tu caminar Como modelo al pasar Como un loco, mami, tiene tu cuerpo Es evidente que me trae sin aliento Mi piace il tuo corpo quando lo muovi Tu sei la mia giungla, io sono il tuo mogli Lì si mi troverai allo stesso posto Non te necessito, non voglio Non te necessito, non voglio, ok Oggi non posso, ora non ci sei Ho scansato un po' Non sento il rimorso, baby Solo con pensarlo me enloquece De olvidarlo, mami, me estremece Es que es tan bello y diferente Me pongo como un loco cuando te tengo de frente Tiene un cuerpo de morena Latina, latina Con un bronceado que fascina Fascina, fascina Me gusta tu caminar Como modelo al pasar Como un loco, mami, tiene tu cuerpo Es evidente que me trae sin aliento Es evidente que me trae sin aliento Tú me traes sin aliento Tú me traes sin aliento Yeah ¡Gracias!